¿Qué tal amigos? Saludos, soy Andy Molina y en esta ocasión les estoy pues mostrando donde tengo a 5 japonesas, 5 Traquemes Crypto Elegans, esa que se ve ahí es la más grande, junto con esa que viene aquí en medio, son dos tortuguitas que me regaló un amigo, el buen Everardo, aquí están tus tortugas, muy sanas, comiendo, esta que estaba malita, que flotaba de lado, tenía neumonía, fui atendida en el médico veterinario y pues ya anda al 100, ya se recuperó, bien tragona, juguetona, aquí andan mis 5 japonesitas, otras dos andan más por allá atrás, no son tan sociables como estas 3, tienen hambre, comen a morir, el agua está bien cálida, están aquí en el estado de Veracruz, tienen pues esta alberca para ellas solitas, el agua siempre se mantiene así como la pueden ver, cristalina, bien alimentadas, pollo, charal y alimento comercial, de vez en cuando unos camarones, y así, saludos, aquí están sus tortugas, colega, y nos vemos.